No se pone dura. Esto no funciona, no sé por qué. No se pone dura. Y bueno familia, pues en el día de hoy os traemos una nueva broma con cámara oculta en donde Yuri va a tener que llenar de aire la pelota. Pero la gente se va a pensar otra cosa, así que vamos a ver cómo van a reaccionar. Y bueno familia, ya lo sabéis, para comprar cualquier producto de bank tenéis el link abajo a la descripción del vídeo y con el código BROSTV10 vais a tener un 10% de descuento. ¡Más! 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 ¡Un poquito más! ¡Ya casi! ¡Espera! Esto no funciona, joder. ¿Está dura ya? No, no, le falta un poco más. ¡Más! 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 ¿Está dura? ¿Ya? ¿Está dura? Aún no está, aún no. Un poquito más. Un poquito más. ¿Ya? Joder, esta mierda no funciona. Está muy blandita. Sí, la verdad es que sí, eh. A veces se pone dura. Un poquito más. ¡Pues no se pone dura! ¿Ya? Se va a poner dura, tú tranquila, cariño. Es que esto no funciona, cariño, joder. ¿Está dura? No. No, tiene un roto, creo. Sí, ya casi, baby. Ya casi. No se pone dura. No se pone dura. Joder. No funciona esta pilota. Vamos a cambiar otra. Ya casi se ponía dura, eh. Está muy blanda. Más rápido. Pam, pam. Ahí. No funciona, cariño, eh. Está muy blanda. Vamos a comprar otra pilota, eh. Se está poniendo dura, tú tranquila. A ver. No pares. Ah, no funciona esto, tío. Más rápido, más rápido. Ya casi, ya casi. Está muy blandita. Ya casi, ya casi. Más rápido. Más rápido. Que no funciona esta mierda. ¿Qué pelota has comprado tú? Es que la compré en el chino. Voy a comprar otra, toma. No se pone dura. Te duele la mano. Tú tranquila. Más rápido. Ya casi, ya casi. Esta pilota no funciona, cariño. Más rápido. Tienes que hacerlo rápido, cariño. Si no lo haces rápido, nada. Esto no funciona, cariño. Esto no funciona. Vale, cariño. Más rápido, más rápido, cariño. No se pone dura. Esto no funciona esta mierda, tío. ¿Dónde has comprado la pelota? Joder, tío. Dale, cariño. Dale, dale, dale. No se pone dura. Ya, ya. Se está poniendo dura, ya. Está muy blandita. A ver. Joder, tío. Está muy blanda. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, eh. ¿Puedo que sí? Sí. A ver. Sí, está dura, eh. Que es una broma para YouTube, eh. No, no, no. Es que el buen padre digo, guala. Está pasando lo que está pasando. No, no, después de mi razón digo, guala. Tico de bromas, eh. Un poco más, más. ¿No se pone dura? Ya se está poniendo dura. Oh, ahí, ahí. Un poquito más. A ver. Un poquito más, eh. A ver. Sí. Sí. Dale, dale, cariño. No, me duele la mano. ¿Te duele? Sí. A ver. A ver. Un poco más, un poco más. No se pone dura. A ver. Un poco más. Dale, mi amor. A ver, a ver, a ver. A ver. Un poco más. No, más fuerte, te digo. Más fuerte, más, más. Esto no funciona. Voy a comprar otra. Ahora vengo. Esto no funciona, cariño. No. No sirve esta pelota. ¿De dónde la has comprado? De la chino. Esta pelota no funciona, cariño. No, no. Estamos tirando la pelota. No, solo estamos inflando una pelota, eh. Vale. Hinchando. Venga, campeón. Vale. Esto no funciona. No sé por qué, eh. No se pone dura. No sé por qué, eh. No sé por qué, eh.